En realidad, escuchando declaraciones públicas del señor Intendente de Villa Huidobro ante la temática, bueno, como ciudadano pensé precisamente en lo que hice, mandar una nota al Consejo preocupado por lo que dice la nota misma, ¿no? Viendo esa posibilidad que se puede dar y considerando que es un hecho político y desconociendo las causas técnicas que pueden darse por el traslado, es que decidí enviar una nota a quienes son los representantes políticos de la ciudadanía en Winca Renancó, los miembros del Honorable Consejo Deliberante, y bueno, preocupado por una situación que creo que puede ser, valga la redundancia, preocupante por una debilidad en el tema de seguridad, y también porque, bueno, institucionalmente en materia de seguridad decaería la calidad para Winca Renancó, ¿no? Esto más allá de que queda al margen la diputa Winca Villa Huidobro, estéril, estúpida, por siempre, ¿no? Pero, bueno, simplemente estar preocupado por ello y ver que desde Winca Renancó, a través de las instituciones representativas, tanto políticas como institucionales propiamente dichas, se muevan para que esto no ocurra, dado que vuelvo a repetirte, sería realmente un punto, digo, en caída en materia de seguridad, y además también como un acto de injusticia, yo lo menciono en la nota, porque siempre las instituciones de Winca representativas, las de servicio, agropecuaria, educativa, los medios de prensa y la población misma, ha estado al pie de la letra, acompañando a la departamental de policía en todo lo que ha necesitado, ¿no? En algún momento se habló de un tema de edilicio, que habría más comodidad allí en Villa Huidobro, pero bueno, pero esto es ilógico porque aquí funcionan tribunales, es decir, es mucho más conveniente que la departamental siga estando en Winca Renancó por diversos temas. No, indudablemente, vuelvo a repetirte, desconociendo las razones técnicas o de otro motivo, creo que también hay un, no hay que negarlo, hay un condimento político en esto, yo estoy convencido de ello, creo que se dio, y la política siempre aprovecha las circunstancias que se van dando al día a día, ¿no? Las políticas siempre aprovechan las circunstancias y quien las aprovecha siempre trata de llevar agua para su molino, en favor de quien sea y en desmedro del otro, ¿no? En Winca Renancó habíamos llegado a tener o lograr la tranquilidad de conseguir, o la comunidad se sentía segura con un comisario de un día para otro, y más allá de las razones que se esgrimieron de tipo personal, no lo tuvimos más, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se da mucha circunstancia, y esto puede ser un punto más, porque bueno, si bien se puede dar en el tiempo, o se puede demorar, puede ser a mediano o largo plazo, la posibilidad de que se dé, cuando llegue el momento, va a ser lamentable, y vamos a lamentarlo, y nos vamos a empezar a lamentar por las vías que nos corresponden, que son valideras, pero que nos corresponden, vía mensajito, vía feo, creo que yo como ciudadano, tomé la decisión de mandar una nota al órgano que nos representa, y para ver si se puede actuar en respeto, y por supuesto, instar a que todas las instituciones, desde la institución madre, que es la municipalidad, conjuntamente con las otras representativas, se muevan en este sentido, para que la departamental siga estando en Winca Renancó.